Se da la partida de la tercera del programa. De inmediato, Freedom por dentro toma la punta. En el segundo lugar se ubica Tallinn. En el tercer puesto, muy cerca, Elendil. En el grupo se aprecia a Aldahab. Más atrás, marcha Revolución. Última ha quedado Zarpada. Recorridos los primeros 400 metros. Freedom marcha en la punta. Freedom adelante, Elendil ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado por fuera Aldahab. En el cuarto lugar, Tallinn. En el quinto puesto, Revolución. Más atrás se ubica Zarpada. Ingresaron de esta manera al poste de los últimos 700. Freedom es el que marcha en la punta. Freedom adelante, segunda ha quedado por fuera Elendil. En el tercer puesto lo hace Tallinn. En el cuarto lugar, Revolución. De esta forma, ingresan a la recta final. Apareció Freedom en la punta. En el segundo lugar, Elendil. En el tercer puesto por fuera, Tallinn. En el cuarto lugar, Revolución. Faltando exactamente 250 para la meta. Es Freedom el que marcha en la punta. Freedom llevando tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Elendil. Último 100, Freedom adelante. Freedom llevando tres, cuatro cuerpos de ventaja. Y ganó Freedom. En el segundo lugar para Elendil. Tercero Tallinn. Cuarta finaliza Revolución. Luego Zarpada. Más atrás Aldahab. Gana la tercera carrera del programa. En el número uno, Freedom. Con la monta de Erwin Talaguerano. En el número uno, Freedom.